hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es el recorrido por selva negra matagalpa nicaragua selva negra es un centro turístico donde se localizan haciendas cafetaleras en la cual se observan buena extensión de bellos bosques lluviosos ubicado en lo alto de las bellas montañas de matagalpa en el centro observas mucha actividad para los que les encanta la naturaleza en el área de restaurante de selva negra puede observar fotos pinturas herramientas y diversos accesorios históricos de los alemanes que entraron a nicaragua en el siglo 19 y se hicieron cafetaleros también posee una hermosa capilla detrás de los árboles donde se organizan bodas bautizos posee dos salas de conferencias para un total de 500 personas en lo que respecta a hoteles selva negra ofrece hospedaje desde un albergue hasta un chalet privado para conocer puedes iniciar una excursión a más de 14 senderos llenos de montañas el camino varía siempre en dificultad y extensión pasando por bosques lluviosos y en donde se albergan a más de 200 especies de pájaros además de la abundancia de pájaros también puedes observar mamíferos el cual es seguro encontrarás monos aulladores en todo el trayecto rectiles anfibios si tomas la decisión de irse por caminos más inclinados encontrarás una hermosa vista a la ciudad de matagalpa y a las montañas que la rodean en esta travesía también conocerás todo sobre el cultivo del café y los diversos tipos de plantas y este es un recorrido más por selva negra matagalpa esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo me lo compartas me regales un like y también te invito a que actives la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación